Música Hoy reciclo yo, me llamo Tomás Bartolomé, soy un amante del reciclaje y del bricolaje. Bueno, tenemos unas cajas de frutas, nosotros lo que vamos a hacer es intentar, yo al verlas así, pues me dio una primera idea como un archivador. Pues en primer lugar, sería cortar un lateral, si queremos dar acceso por el lateral o un frente, cortar un lateral. Música Marcamos aquí en los laterales, fijaros que aquí hay unas grapas en escuadra que sujetan la base de la caja a la lateral. No podemos cortarlas ni quitarlas porque si no esta base cedería, es decir, que el corte le hacemos por cima de estas grapas, según hemos marcado ahora. Primero vamos a hacer un orificio en el interior de esta parte que vamos a desechar para dar acceso a la sierra de calar y poder cortar bien en ángulo recto. Cogemos una broca, por ejemplo del 10, la colocamos en el taladro, la fijamos bien. Música Queda un poco de rebaba, que conviene lijarlo un poco. Música Otra cosa que he hecho, ya que van a ir apiladas las cajas, es hacer unos agujeros con el taladro en cada uno de estos listones, es colocar después una espiga y así permite más estabilidad al archivo. Yo lo que he hecho es también coger un triángulo, dibujar un triángulo en cartón para que nos sirva de base, hay como patrón a la hora de hacer los agujeros. Música A la vuelta, cogiendo el mismo cartón, pero en esta otra posición, colocamos ahí en escuadra y marcamos. Venimos aquí, colocamos en escuadra y marcamos. Música La segunda fase ahora va a ser, por ejemplo, pintarlo. Bien, para pintar, protegemos los listones de las esquinas con una pinta de carrocero. Música Cogemos una pintura, tengo aquí una esmalte laca de poliuretano de color azul y pasamos a pintar. Música Música Bien, otra posibilidad, como veis, ya no solo es de archivador, sino de decoración. Música Basta con poner unos listoncitos más largos, por ejemplo, vamos a terminar con esta enredadera ahí en la esquina y creo que queda un objeto decorativo muy bonito. Lo importante es reciclar. Música Escríbenos todo lo que quieras a nuestra dirección de correo electrónico. Elreydelreciclaje, arroba gmail.com Y el rey en persona responderá a todas tus preguntas.